Los buenos modales son expresiones de un buen ciudadano, muestran preocupación y respeto por los demás. Hoy en día parecen estar desapareciendo. ¿Me das un sándwich y me das un café? Eh, disculpa, no le entendiste. Lo que ella quiso decir es, buenos días, señorita, por favor, me das un sándwich y un café. Bueno, ok. Buenos días, señorita, ¿me puedes dar un sándwich y un café, por favor? Muy bien, así es que se hace. David, me vende un cafecito con leche. Disculpa, David, ¿no le entendiste la orden? Ella quiso decir, buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Me das un cafecito con leche? Gracias. Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo le va? Un café, David. Eh, disculpa, no te entendió. Quiso decir, David, buenos días, un café, por favor. Buenos días, ¿qué tal? Los quiero con leche, muchas gracias. Eso, así es que se hace, muy bien. Chica, ¿un café mediano? Disculpa, no te entendieron. La señorita quiso decir, buenos días, me das un café mediano, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tiene café? Mediano con leche, por favor. Así es que se dice, muy bien, un aplauso. Dame un sándwich ahí. Eh, ¿no le entendiste? Él quiso decir, buenos días, señor David, ¿cómo estás? ¿Me das un sándwich, por favor? Buenos días, señor David, ¿cómo estás? Me das un sándwich, por favor. Tienes toda la razón. Muy bien. Así es que se hace, excelente. Cada vez menos personas están dispuestas a realizar el sencillo gesto de dar los buenos días, agradecer o sonreír. Un simple saludo y una sonrisa pueden hacer la diferencia. Con buenos modales, construimos una mejor sociedad. Con una mejor sociedad, tendremos un mejor país.